Este viernes 24 vuelve Super Black Friday, donde Alto Las Condes, Costanera Center, Florida Center y Portal se unen para que adelantes tus compras de Navidad con hasta un 50% de descuento en tus marcas preferidas. Y si pagas con tu tarjeta de crédito Santander La Tampás, acumulas el doble de kilómetros. Además podrás ganar una de las compras gratis de hasta 100.000 pesos que sorteamos cada media hora. Te esperamos este 24 de noviembre en Alto Las Condes, Costanera Center, Florida Center y todos los Shopping Portal. Gracias por ver el video.